Debido a la segunda temporada de lluvias que se viene presentando en la zona, es necesario tomar medidas para poder mitigar en afectaciones en los servicios básicos, en este caso al servicio de acueducto en el municipio de La Dorada. El ingeniero Guillermo Giraldo, contratista de Empocalda, se expresó que el plan de contingencia con el que cuenta esta empresa en el municipio es la planta del río Magdalena. Sin embargo, como se pudo evidenciar el día 6 de octubre, en horas de la madrugada, se presentó una avalancha que aumentó los niveles de turbiedad de los ríos tanto Guarinó como del Magdalena. Por ese motivo, las dos plantas de La Dorada no estaban operando. El servicio de acueducto se restableció después de que los niveles de turbiedad del agua se normalizaron. El llamado a la comunidad es entender que en este tipo de situaciones es difícil saber cuándo la naturaleza actuará. Sin embargo, se les recomienda tener en esta temporada llenos los tanques de almacenamiento como reserva, para en estos casos poder mitigar las necesidades básicas en el hogar. Las medidas de contingencia que tienen Empocalda es para la ola invernal. Tenemos la planta de la melisa, en la salida de Dorada, que trata las aguas del río Magdalena. Precisamente anoche se presentó una avalancha y nos tocó cerrar con puertas a las 2 de la mañana, por eso gran parte de la población está sin servicio. El río Guarinó está intratable, es una piscina de lodo completamente, no la hemos podido meter a la planta a tratar. Estamos haciendo ingentes esfuerzos por tratar el agua del río Magdalena para suplir las necesidades básicas de la población. El llamado es a que se deben de tener unas reservas de agua para, en estos casos de contingencia, tengan al menos para el manejo de baños y sanitarios. Gracias.